Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a otro programa de especiales 15 UCR. Una vez más vamos a hablar de teatro, pero en esta ocasión de un teatro que quizás no sea tan familiar, tiene características muy especiales que vamos a conocer de primera mano y en voz de las protagonistas, la directora Karina Mora y Gaby Quiroz, actriz de la obra. Karina, también sos actriz, además de dirigir. Así es. Muchísimas gracias a ambas por este espacio. Gracias. Gracias por invitarnos, la verdad es que es una linda oportunidad para que las personas conozcan de este proyecto. La obra Desconectado se va a estrenar el próximo 16 de septiembre en el Teatro de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica. El próximo sábado 16 de septiembre y en pantalla usted va a poder ver también las otras fechas y horarios en los que se presentará esta obra. Pero hablemos de las características que hacen de Desconectados una obra de teatro diferente a las demás. Bueno, es muy interesante porque es una obra que normalmente uno dice vamos a ir a ver el teatro, pero esta obra más bien uno dice vamos a ir a sentir el teatro. Porque la propuesta del teatro sensorial es utilizar un dispositivo que le impide a uno ver con los ojos y entonces poder vivir la obra a través de otros sentidos. El olfato, el tacto, el oído también, lo que se puede sentir, lo que se puede escuchar. Entonces le pone como al público un reto de desconectarse de lo que normalmente recibe visualmente las personas que ven a conectarse con otros sentidos. Pero también permite que personas que no ven puedan estar en igualdad de condiciones, en un espectáculo diseñado para poder vivir a través de otros sentidos. ¿Y de dónde viene este concepto? Porque está el concepto de arte sensorial y específicamente de teatro sensorial. Tal vez si hablamos de esos dos conceptos. Bueno, en el teatro sensorial hay varios grupos a nivel mundial que se han dedicado a esta técnica. Sin embargo, desde el teatro la investigación que hacen las y los artistas es a nivel de los materiales que se utilizan para contar la obra, para que el público pueda sentir lo que el actor o la actriz quiere reflejar a través de esos materiales. Y también que en algunos lugares las personas se mantienen en la butaca, que es la silla del teatro, de forma quieta, por así decirlo, o se hacen diferentes recorridos. Tuve la oportunidad de conocer el grupo de teatro Sensorama, que es un grupo de teatro sensorial, y a partir de la experiencia vivida con las obras de teatro de este grupo, fue que me di cuenta que se podía atraer con el grupo de actores y actrices con los que normalmente trabajo, una propuesta diferente para Costa Rica. Gaby, como actriz que has participado, por supuesto, en otras obras, ¿cuál es uno de los principales retos a que se enfrenta no solo vos, sino todo el elenco de desconectados? Bueno, yo diría, no sé si es un reto, pero es una de las características, y es que cambiamos de roles con el público. Porque generalmente en un teatro convencional, el público viene a ver a los actores y a las actrices. En este caso, el actor y la actriz que trabaja con teatro sensorial está muy enfocado en observar las reacciones del público, en acompañar la experiencia. Entonces, más que un rol de interpretación, tenemos como el mandato de la facilitación del espacio sensorial, donde tenemos que estar atentos y atentas de manera constante. Eso es un aquí en el ahora que se trabaja en el teatro, pero acá creo que es todavía más importante en observar cada detalle, en observar cada cuerpo, cada experiencia, que además es única. Cada persona participante va a tener su propia experiencia también dependiendo de la entrega, de cómo venga, de sus miedos, de sus aperturas también. Y eso es responsabilidad de los actores y actrices, proteger a esa persona, que sea una experiencia segura, de cuido y por supuesto mágica. Sí me suena a reto. Como sí. En especial porque la gente no se espera ir a una obra donde no va a haber nada. Exacto. Y porque además, como lo describís, estás cambiando el rol que tradicionalmente ejecutas como actriz. ¿Y cuáles serían similitudes? Ya estamos claros en que hay una gran diferencia aquí, no vamos a ir a ver teatro, vamos a ir a sentirlo. Pero en el aspecto, qué sé yo, narrativo, estructural. Bueno, hay un guión, si bien es cierto, no se escribe de la misma forma que un guión convencional, si hay un hilo de la historia, donde los actores tienen que saber qué hacer en qué momento. También hay personajes definidos. Lo que pasa es que la historia tal vez, por lo menos en esta obra, no es como la esperamos, donde voy conociendo los personajes, veo qué va pasando, hay un clímax y después cómo se resuelve la situación que me presentaron al inicio. En esta, digamos, lo que cambia en esta situación es que la obra está llena de momentos donde la situación está dada para recrear un ambiente donde la persona pueda sentir, pero no necesariamente identificarse con un personaje. Puedo identificarme con aroma o con algo que probé o con algo que toqué y a partir de ahí hacer mi propia historia. Porque está la propuesta de la historia que hace el grupo al crear la historia, pero está la historia personal, tal como lo dice Gaby, dependiendo de lo que, en el momento que estoy recibiendo, el impulso sensorial pueda generar una versión a través de mi imaginación, mi percepción y mis sentidos. Yo creo, perdón también, que es muy importante retomar y algo que hablaba uno día de estos años con Cari, es que se mantiene el juego. La propuesta a invitar al público a jugar desde el teatro convencional, es como, bueno, vamos a jugar a que yo soy este personaje y que estamos en esta ficción, ¿verdad? Y el público entonces dice, yo juego y me lo creo. En este caso, pues es lo mismo, ¿verdad? Solamente que se invita de una manera más activa al público a ser parte de ese juego. Entonces es parte de lo que podemos compartir en la experiencia teatral. Y creo que está totalmente relacionado lo que escriben Karina y Gaby con esa otra palabra que se utiliza para describir la experiencia que es inmersivo. Así es. Es el público dentro, no fuera. Claro, y que en este caso hay diferentes formas de hacer teatro sensorial. En nuestro caso, nosotros le proponemos también al público desplazamientos y eso lleva a que pueda descubrir no solo a través de los sentidos, sino de lugares donde encontrarse dentro de la historia. Tiene el permiso de tocar los elementos que se le van a presentar para que vaya construyendo poco a poco e imagine a partir de los impulsos dados, pero también de que pueda desplazarse por un lugar que es nuevo porque si lo conocía visualmente se le van a abrir muchas oportunidades y si no lo conocía va a poder imaginar a partir de los impulsos lo que quiera por los impulsos que se les están dando. Bueno, y vamos a seguir conversando de Desconectados. Teatro Sensorial, una obra que se presentará a partir del próximo 16 de septiembre en el Teatro de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica. Quédese con nosotros que ya seguimos con más aquí en Especiales 15 UCR. Continuamos en Especiales 15 UCR. Hablamos de la obra de teatro Desconectados con la directora Karina Mora y la actriz Gaby Quiroz. Hablábamos en el primer bloque del concepto de arte sensorial. ¿Cómo este tipo de arte convierte esta obra y las otras manifestaciones artísticas en una expresión más inclusiva? Bueno, parte de un camino a seguir desde el grupo es la reflexión de cómo hacer que otras personas puedan disfrutar del teatro. Sin embargo, el teatro visualmente da mucha información desde el uso de luces, el vestuario, incluso el casting que hacen los actores para representar diversos personajes. Entonces, al ser tan visual, en algún momento de nuestra carrera profesional empezamos a reflexionar la forma en la que otras personas pudieran asistir al teatro sintiendo que podían recibir la misma información. Entonces, nos dedicamos a hacer diferentes versiones de obras de teatro que teníamos, incluyendo intérprete de Lesco, haciendo teatro en luz negra para ciertos públicos también. Y nos dimos cuenta, después del trabajo que se realizó investigando diferentes formas de hacer teatro, que en el teatro sensorial encontrábamos una forma en la que podíamos, al quitar el elemento de la vista de las personas, propiciar la imaginación y la creatividad. Entonces, vimos una forma también de llamar al público de personas ciegas a acercarse nuevamente al teatro y a disfrutar en igualdad de condiciones de las otras personas que normalmente iban al teatro, disfrutando cada quien desde sus capacidades, el desarrollo de una historia contada a través de los sentidos. Ahí, a propósito de esto que mencionas, hay una anécdota que contás y que da pie a esta investigación ya hace varios años. Sí, sí, en el 2014. De hecho, Gaby y yo formamos parte de ese grupo núcleo, por así decirlo, que inició en esta historia, en esta travesía. Y fue en el 2014 cuando nos presentamos en el Hospital Nacional de Niños, que nos invitó después de un proceso donde nos permitieron hacer la adaptación de diferentes cuentos por diferentes salas del hospital, para niños que no se pudieran mover de sus camillas por diferentes situaciones de salud. Nos invitaron al auditorio a presentarnos para niños y niñas y mamás, papás que estuvieran acompañándoles. Presentamos en ese momento una obra dirigida por mí, donde también Gaby actuaba, llamada Mi tía Panchita en luz negra. Y así al final de la obra, uno de los cuentos era el cuento de Tío Conejo y los quesos, pues resulta que llega un niño y empieza a tocar el títere de Tío Conejo y lo acercan, ¿verdad? Él quería tocar el títere y nosotros, bueno, y está bien, acerquémoslo. Y entonces empieza a decir, ay mira, si era Tío Conejo, ay qué vacilón. Y en ese momento, porque nos quedamos extrañados, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el niño era ciego y que hasta que tocó el objeto empezó a entender las dimensiones de cómo era un personaje, que era un personaje principal para entender por completo la historia y que nosotros no habíamos utilizado mayor descripción del personaje para que él pudiera entenderlo desde el inicio o no estaba viendo todo lo que estaba sucediendo para que entendiera la historia, los silencios, la información que se daba sin que se dijera y se explicara. Y fue eso como el punto de quiebre, por así decirlo, de empezar una investigación de ver cómo hacer un teatro más accesible a otras poblaciones, inspiradas en ese niño que con ese acto tan simbólico para nosotros nos dio una gran enseñanza como artistas de salirnos de lo visual y empezar a buscar otras formas de comunicación para acercarnos a otros públicos. Aprovecho eso que decís del aprendizaje, de cómo esto abre una puerta para la investigación, para empezar a hacer nuevas formas, experimentar con nuevas formas de hacer teatro. Y ahí quería preguntar a Gaby casualmente sobre ese aprendizaje. Como actriz, ¿qué nutre este arte sensorial al arte de hacer teatro? Bueno, yo creo que nutre muchísimo a nivel de investigación, justamente. La agrupación continúa investigando porque, bueno, en este caso que estamos trabajando sin el sentido de la vista, ¿verdad? Nos surgen muchas preguntas con respecto a otras posibilidades, ¿verdad? Para que realmente sea un proceso inclusivo. Soñamos de manera, ¿verdad? Grande para ver de qué manera podemos incluir a todas las poblaciones. Sentimos que es un proceso continuo, pero lento, porque nosotras estamos diprofesionalizadas en el área de las artes, no necesariamente en temas de educación especiales, ¿verdad? O en otras áreas relevantes, ¿verdad? Que van con el tema. Entonces ha sido muy interesante ver, por ejemplo, nuevas formas de investigar arte, ¿verdad? De investigar y de hacer teatro. Y cómo eso lo podemos llevar también, pues, a otros espacios o a otras áreas, ¿verdad? Y creo que eso es como parte del mensaje que CARI y la agrupación quiere como promover que a través de este tipo de experiencias, ¿verdad? Otros y otras artistas, ¿verdad? Se pregunten cómo pueden hacer su arte inclusivo, ¿verdad? A veces nos ponemos grandes retos y nos frustramos por no cumplir las expectativas de repente, pero el preguntarnos, el empezar a generar pequeños, ¿verdad? Pequeños cambios en nuestro que hacer artístico o actoral, ¿verdad? Es lo que nos lleva como a esos procesos. Y ha sido muy interesante también como desde la parte de actriz y de actores, porque ese cambio de rol, de alguna manera, ¿verdad? Nos ha hecho eliminar un poco el ego de artistas que se maneja también en el mundo de las artes, ¿verdad? Venga, véanme a mí. Y no es, vengan y compartan esta experiencia. Otra vez es dar ese protagonismo, ¿verdad? Ceder este espacio que además para los artistas ha sido tan emblemático en el sentido de un conocimiento propio, ¿verdad? El conocimiento con los otros, de la sensibilidad que genera esto. Queremos transmitirlo al público desde las diferentes versiones de teatro o de arte, pero sentimos que de alguna manera, ¿verdad? Esta inmersión que hace el público justamente es como un regalo y una apuesta desde nuestra propia experiencia al público para abrazar todo lo que contempla Abdi, pues todo, la experiencia justamente. Entonces ha sido muy retador y muy rico también. Ya dijo retador, ¿verdad? Ya, 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 nos puso, ya. Pero también hay otra cosa. Eso lo podemos dejar planteado para el siguiente bloque porque ya se nos terminó casi que el tiempo de esta segunda parte de la entrevista y es volver un poco a esa parte sensorial en un mundo que cada vez está más dominado por la imagen y ni siquiera digo lo audiovisual, o sea, la imagen propiamente, es decir, todo es una pantalla, ¿verdad? Todo está proyectado en una imagen y es cerrar los ojos a esas imágenes y volver a sentir y a percibir y a crear nuestras propias imágenes, pero dentro de nuestra imaginación es una experiencia de como devolver un poco tal vez quizás a nuestras raíces. Lo dejo ahí planteado para que hablemos tal vez un poco de esto más en el siguiente bloque de especiales 15 UCR, así es que no se vaya, quédese con nosotros, que ya casi volvemos. Bueno, llegamos a la última parte de esta entrevista en donde conversamos sobre Desconectados, obra de teatro sensorial que se estrenará en el Teatro de las Artes de la Facultad de la Universidad de Costa Rica este próximo 16 de septiembre. Concluyamos en el bloque anterior poniendo sobre la mesa el tema del mundo dominado por las imágenes y cómo este tipo de arte y este tipo de obra nos permite regresar un poco quizás a nuestras raíces y tener más contacto con lo sensorial y con lo imaginativo. Sí, y creo que de ahí también viene la propuesta de desconectarse para conectarse, que es un poco esto que habla la obra justamente y también es un llamado a desconectarnos de este mundo visual para recuperar nuestra esencia que al final ahí está, desde la parte sonora, desde la parte olfativa, de la parte táctil, verdad, del gusto y un llamado pues a las escuelas, verdad, de formación o a las instituciones para que empecemos a observar de una manera más amplia la población, bueno voy a hablar de Costa Rica, verdad, pero en general del mundo que está lamentablemente excluida por muchas situaciones donde lamentablemente es por, verdad, por falta de visión un poco, este, nos contaba una amiga que vino hace poco a comentar acerca del proceso, Adri Zúñiga, que ella además trabaja con población sorda, verdad, ella es intérprete y ella lo que nos decía es como, bueno, o sea, cómo podemos aprender un poco más de esto acercándonos a las poblaciones, verdad, validando su punto de vista, porque estas poblaciones no están accediendo a los teatros, al arte, a los diferentes espacios socioculturales, sociopolíticos, verdad, será que hay que esperar que vengan o más bien abrir las puertas y vengan, continuamos y también algo que ella mencionaba que me parece súper importante es, este, desde dónde y para qué también estamos queriendo hacer este tipo de propuestas, verdad, será que queremos, pues, tener más público, será que lo que queremos realmente, como dice Kari, es invitar a esas poblaciones a que tenga la misma experiencia, verdad, que la generalidad, por allá, decirlo, verdad, accede, será, desde dónde hacemos el espacio inclusivo, desde invitar a una persona o para hacer algún tipo de cambio en la comunidad o en la sociedad, es parte como del cuestionamiento, verdad, que nos hacemos y, pues, les invitamos también a taparse los ojos o a, verdad, o a no ser partícipe de algún sentido para que pueda conectar con la esencia de la vida misma. Sí, y otro aspecto que no quiero que quede por fuera porque me parece que es fundamental es el carácter interdisciplinario, que me gustaría que te refirieras a eso. Por supuesto, es, Kari mencionaron agradecimiento especial a la Facultad de Artes que apuesta por este tipo de proyectos y de procesos que de la mano con la Vicerrectoría de Acción Social proponen el espacio para poder, no solamente como artistas, decir, esta es nuestra propuesta y ya, tal como lo decía Gaby, nosotros tenemos nuestro conocimiento desde el arte escénico, pero nos nutrimos de todo lo que otros profesionales hacen que podemos llevar a escena para hacer, bueno, cosas maravillosas. Ahorita estamos trabajando con la Escuela de Educación Especial y Orientación, la Escuela de Comunicación Colectiva, el proyecto del Bus de las Artes de la Vicerrectoría de Acción Social, la Escuela de Artes Dramáticas, la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Música y la verdad, hasta con el SIPDI, el Sistema de Bibliotecas, son muchas las instituciones, las escuelas que nos han dado ese apoyo de participar. Entonces, no voy a decir cuántos somos, porque las personas se lo podrían imaginar cuando vayan a la obra, pero sí es muy interesante cómo desde diferentes lugares hay una sed de proponer algo distinto. Por ejemplo, hoy les traemos este afiche sensorial que se trabajó de la mano con la artista Mariela Richman y con lo que el grupo pudo aportar para llegar a ser un afiche que no fuera convencional. Tenemos, por ejemplo, de un lado la parte visual que normalmente encontraríamos en un afiche informativo, pero al lado está la versión en braille que pudimos desarrollar para que las personas que leen braille puedan hacerlo. Dentro del braille está la indicación de que pueden tocar las texturas que están en la parte de abajo, que refiere también a que es un montaje sensorial. Y el botón amarillo es un botón que se estripa y tiene el audio de la información que está tanto visualmente como en braille, para que si una persona necesita escucharla, también accedan. ¿Es un proceso que lleva más tiempo? Sí. Puede salir un poquito más caro, también, pero de eso se trata también un poco hacer salir del estado de confort, empezar a investigar, a probar, ponerme en los zapatos del otro para ver cómo empiezo a generar otros canales de comunicación que me lleven hasta la forma en la que esa persona me pueda recibir. Para ir cerrando, Gaby, ¿qué le promete desconectados al público que se anime no a ir a ver esta obra, sino a experimentar y a sentir esta obra? Bueno, le prometemos una experiencia única, yo creo que única porque literalmente cada persona va a vivir su propia historia. le prometemos un espacio lleno de respeto también y de cuido, creo que es algo muy importante mencionar esto, porque al soltar y al permitir que otras personas sean quienes tengan el control del entorno, a veces puede ser complicado, pero les prometemos un espacio de cuido, de respeto, ante todo de querer hacer crecer esa imaginación, vivir y transformarse, y también empatizar con otras poblaciones a través del teatro sensorial. Karina, 15 segundos. Bueno, creo que les invitamos de parte del grupo de teatro de la Facultad de Artes a vivir una experiencia diferente, a darse ese regalo y a permitirse durante un espacio de tiempo poder soñar, imaginar y conectar con uno mismo para poder vivir nuevas experiencias. Muchísimas gracias Karina, Gabi, a ambas por traernos la información de esta obra desconectados que usted podrá sentir a partir del próximo 16 de septiembre. En pantalla le estaremos mostrando, le hemos estado mostrando a lo largo del programa las diferentes fechas y horarios a los que usted puede acceder, y también un número de WhatsApp para que pueda hacer las reservaciones. Gracias por estar con nosotros en 15 UCR. Manténgase con nuestra programación. Recuerde que aquí nosotros trabajamos para hacer televisión consentida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.